Y bueno, ya está todo listo para comenzar este enfrentamiento de Winners, Quarters, correcto, Chosen contra OVA. Último enfrentamiento de los cuartos de final, ya para avanzar a singles, semifinal, ah no, no será el último, bueno, eso ahorita lo veremos. Town and City, nos vamos a Town and City, buen nerf, buen shield, y buen shield, buena respuesta por parte de Chosen. Uy, este OVA jugando demasiado agresivo, ya quería incluso ahí spikearlo para que no regresara porque con el shield no salta nada. Pero bien, buen jump, no lo está dejando respirar. Está interesante el matchup, ¿por qué? Porque OVA tiene bastante buena recuperación vertical, digamos, regresa muy lejos. Chosen también, vamos a ver un juego aéreo muy interesante con este enfrentamiento. Sí, bien. Lo está detrapando con su net, y ahí lo intentó este Chosen agarrar con su OP, no fue suficiente, y también OVA no logró conectar ese backer. Está bastante interesante porque este OVA lo está condicionando. Mira ese spacing. Lo está condicionando bastante bien. Bien, ese nerf se está comiendo todos los ataques de Chosen, todos, pero situación... Uy, casi vemos una situación como la anterior, ¿no? Con la que se llevó la stock de pequeño Pikachu con nuestro amigo Ceren. Sí, de hecho, pero no, ahora no fue el caso, no se quiso arriesgar tanto porque tal vez si lo hubiera continuado, a pesar de que se hubiera quitado el stock, hubiera igualado en ese momento el juego. Y se salió del escudo, y a pesar de que se salió del escudo, volvió a hacer otras OVA sabiendo que iba a salirse, y casi le quita el stock. Pero todavía no es suficiente, y regresa. OVA está enterito, tiene 50 de 4 y de porcentaje. Sí, esto le está condicionando todo. El nerf de OVA en este momento se está comiendo todos los ataques de Chosen, todos los ataques aéreos con los que está intentando entrar. Ok, Chosen está respondiendo. ¿Con un Smash? Sí se va. Sí, ¿con ese range? ¡Au! ¡Uy! Estuvo a nada. Y se fue el Smash. ¡No! Bajó demasiado Chosen para poder tomar el stock, le costó mucho. Se arriesgó bastante, fue una buena decisión de alguna manera. Si lo hubiera conectado hubiera sido bastante bueno, pero, híjole, perdió el stock. La desventaja ahorita la está teniendo, y OVA no se está dejando, bueno, ya se está dejando en este momento. Situación peligrosa, Esgard. Sí, ahorita cualquier cosa que toque. Uy, se nos va para otro lado, se nos va, no, se nos va. Jugando ahí. No tuvo la oportunidad de ejecutar bien ese forwarder. Sí lo hubiera alcanzado porque ya era un regrab, pero creo que ahí el mindgame le jugó bien OVA, ¿no? Sí, OVA, me estaba como que voy a regresar, no voy a regresar, no sé qué voy a hacer. ¡Va, que le cae! Sí, lo leyó bastante bien, pero mala ejecución. O sea, encontró la situación, pero no la pude ejecutar adecuadamente. ¿Qué caso? ¿Viste esos iFrames? Sí. ¿Viste esos iFrames? Odio esos iFrames. Pero viene, viene hecho por parte de este Chosen, Riegra, se nos va a ir. ¡Y este OVA no puede ser! Buena decisión, mi OVA. Aprovechando sus saltos y su recuperación. ¿Qué pasó, señores? No hizo nada el pequeño OVA. ¡Ah, Fer! Chosen lo busca, sale off stage. OVA se está cuidando bastante bien y le está haciendo poco a poco daño, tal vez no tan rápido como en el zoca anterior, pero le hizo poco a poco daño para que ya llegara al 94%. Muchísimo. De la segunda stock y apenas con la primera. Bueno, pues Smash buscaba un down smash. Sabía que lo iba a quitar en cuanto terminara el smash, entonces intentó ahí conectarle y se está desesperando un poquito. Muy buena reacción, buen castigo ahí. Down smash bastante rápido. Drag down no fue suficiente, logró zafarse Chosen y Chosen está respondiendo, está intentando mandarlo para afuera para ya culminar ese stock como Shook lo sabe hacer. Shield sabe que se nos va en cualquier momento, entonces la lección de Shield, ¡cuidado! ¡Buen deck! ¡Buen deck otra vez! ¡Y se esperó! ¡No manches! ¡Adiós! ¡Walfavor, Trump! Y todavía tenía el smash, no fue por ese smash. OVA es un dios en este momento, se esperó porque sabía que iba a ir directamente al downer de Chosen. Eso me dio miedo. Nos dio miedo, pero OVA está jugando muy paciente, o sea... Bastante. No sé qué tiene OVA, que parece que está jugando desesperado, pero realmente no, realmente está calculando todo, todo lo está haciendo minuciosamente. Y... No se va, no se va. Cuidado, no se va todavía. Y qué buena... ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Tres! ¡Oh, Dios mío! ¡Cuatro, cinco! ¡Cinco! ¡Ay! ¡Madre mía! ¿Qué pasó ahí? Estuvo a nada de quitar el stock de puros, puros spikes. ¡Y! Pero bueno, ya Chosen se recupera en este momento. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, estoy... Este juego todavía no es de OVA! ¡Ahorita! Nos emocionamos bastante, estuvo bastante bueno. Se va para afuera, situación de Asgard, regresa, y buena recuperación. Muy buena recuperación de parte de Chosen. Estoy acostumbrado a que los Ops smash Halen, eso no entiendo por qué no lo hizo. No tengo idea, el mono está... ¡Excelente! ¡Mira, qué bonito combo! Dice, tienes shield, ya sé que le entra. Le entra todo, le entra todo. Mis combos de cero le entran. Y apenas, porque así no se baja, de lo pesado que está. ¿Cera? Uy, si no... Yo ya lo estaba yendo, irse para afuera y conectar ese Opie, pero no lo hizo. Esos multihits le están ayudando a OVA bastante. Cambio de Jump a Shield. Hacer un poco más de daño, tal vez. Puede ser. Es una ventaja interesante para Chosen que utilice el shield. No lo puedes matar tú, pero... ¡Uy, el Snipe! ¡Qué buen Snipe! De parte de OVA llevándose este primer encuentro... Nadie lo vio. Yo lo vi afuera del estés. Estaba en la lupita que está así en la parte de afuera. Y como le dio, como le pegó. No hubo rayitos. No hubo nada. Simplemente un Chosen muerto. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres que le suba? ¡Claro que sí! Como estábamos diciendo... Muy buen juego de parte de los dos. OVA condicionó muchísimo. Vamos a este Chosen primero. Y jugando a 7. La paciencia de OVA en este momento... Yo creo que es la vez que el mejor Sky en el escándalo. Si no es que la mejor. Y el juego hace que... Le supo conectar todo lo que hizo. Su chenme en un momento adecuado. Y bueno... Este juego se fue... A pesar de que... Estuvo tratando de dar cochos. También. De un muy buen juego. Esto a punto. Esto da nada de hacer el problema. ¡No! Porque con un combo shoot... Te quitas. Te quitas todo. Y... Bueno... No sé si se lleva la ventaja. Pero no lo veo. Nos vamos al segundo encuentro. Nos quedamos exactamente igual. En el mismo escenario. En el mismo todo. Y bueno... Vamos a ver cómo se desarrolla este segundo encuentro. Cómo se transforma. Sí, sí. Vamos a ver... ¿Cuál será la respuesta de Chomsen después de... Esas sorpresas tan grandes que nos dio en este momento? ¿Será que se cuida un poco más? ¿Buscará a Spacear un poco más sus movimientos? Ahora... ¿Qué? Lo está haciendo. Muy bien. Con Busted ya logró hacer 77%. Muy buen resultado. Ya se gastó sus artes en este momento. Tiene que esperar un poquito. Y ese es más... ¿Es posible que le quite el stock? ¿Será que se lo quite? Regraff. Ahora no quiso jugar este Ova. Dijo... ¿Sabes qué? Ya sé que... Tú sabes que yo hago eso. Por ya... Interesante. Backthrow. Off stage. ¡Ey! ¡Qué bonita Rita! En la parte superior. Ni siquiera usó jump. Solamente double jump. Y... Vámonos para allá con un upper. ¡Qué bonito! Es un juego muy distinto que vimos en el primero. Muy distinto. Ya lo está atrapando. Ahora es como al revés. De hecho, o sea... El juego se cambió totalmente. Los ataques aéreos de este Ova no están entrando. Se lo está comiendo Chosen. Le está generando daño en este momento. Y... ¡Uy! Eso fue peligroso. No lo logró. Ova... De usar. Está el smash. No se nos va. No se nos va. ¿A dónde se va? De izquierda, derecha. Arriba, abajo. Buen... Get up attack. Ova esperando pacientemente para que se le quite ese... Ese... Carte de smash. Porque sabe que se puede ir muy rápidamente. Forward smash. Y point. Up smash. GG. Ahí está la entrada de Ova. No fue suficiente para hacerle más daño. Más que ese forward out. Vemos a Ova ya con dificultades para entrar en este momento. Chosen está jugando mucho más tranquilo. Ay, ¿qué? Mucho más paciente se nos va. No se nos va. Pero eso, está offstage. Ova utiliza muy bien sus saltos. Ahí... Este... Asegurándose que el shield... Que el smash se acabe. Y también Chosen está jugando mucho más paciente. Ya se adaptó. Ya no está saliendo tanto, si te das cuenta. Ya está esperando más dentro de él. Y le está funcionando bastante bien. ¿Buen nerf? Vemos ahí los dos... ¡Ay! Eso era un forward smash. Eso se está definiendo literalmente por ver quién está dominando... Este... La parte de... De arriba del stage. Y... Uy, mal. Mala decisión de Ova. Lo dejó abierto para que... Este... Se le quitara el stock. Y toda la ventaja ya se lo quedó con Chosen. Sí. Pero... Bueno. Ova sigue ahí... Impartiendo unas cuantas... Uy, Chosen ya no lo deja. Lo quiso leer. Lo quiso leer. Pero no. Esto no está fácil de leer. ¡Au! Me cayó. ¡Ja, ja, ja! Me cayó. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Y haría cosas loquísimas con cada uno de ellos. Y... No. Nos quedamos igual. Ahora vamos a ver si Ova es el que se adapta. O sea... Ese es un juego de adaptación. Totalmente. Y este tercer encuentro se lo lleva a llevar el que se adapta mejor. ¡Ew! Chico, ¿te va a dejar? No te preocupes. Tú ve y haz tu deber. Un gusto tenerlos aquí, muchachos. Los dejo con el buen Kits. Y nos vemos ahorita. ¡Monser! ¡Uy, no! Chosen se nos fue. Se nos fue con un air dodge hacia el stage. No alcanzó a tomar el edge. Vamos a ver. Tiene... Normalmente las situaciones llegan a bajar la moral de un jugador. Pero algunas veces estas situaciones ayudan a que el jugador, pues... Se centralice mejor en el juego. Vamos a ver cómo es que Chosen reacciona a esta situación. No tan cómoda para él. Pero bueno, buen fer. Otro fer. Buscaba el downer. El downbeat de Ova lo salva sin problemas. Tenemos un smash art. Nair. Out of shield. No. Nair. Y lo lanzó a stage. Buen dash attack. Oper. No se lleva el stock, pero... Se resetea el neutral. Buen dash attack de nuevo. Muy buen uso del arte del salto. Buena tranquilidad por parte de Ova para poder regresar. Y el backer. DBZ moment. Ambos regresan sin problemas. Nair. Off stage. Fair. Y lo consigue. Chosen en este momento está 3 stocks a 1. Estaba. Ya con ese dash attack. Utilizando las... Propiedades que le da el smash art. Pudo tomar el stock. Buen Nair. Qué bonito... Down throw. Buen. Bien. Ova está tratando de cerrar este juego. Porque está persiguiendo constantemente a Chosen. Tratando de no darle espacio para que pueda pensar y hacer... Este... Diferentes cosas con los smash arts. Buen Nair. Fair. Que no lo alcanza. El up smash que falla. Buen backer. Fair. El Nair que pega incluso por la parte trasera. Uy. El backslash. Pudo tomar el edge sin problemas. Excelente side beat por parte de Ova. Forward throw. Uy. Estuvo cerca ese downer. Trade ahí. No sé exactamente con qué se dio. Pero... Con Fair. Fair otra vez. Chosen. Ova lo evade. ¿Qué? Y dash attack es suficiente. Y así termina este enfrentamiento por parte de Chosen y Ova. Tenemos ahora... Avanza Ova al siguiente... Winners semifinal. ¡Gracias! ¡Gracias!